¡Suscríbete al canal! 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 Y dije muchachos, entonces, más o menos acá la casa en el aire, el tiempo promedio de dos horas y media, yo estaba ubicado en Copacabana que queda hacia el norte de Medellín, Antioquia, tuvimos que atravesar pues toda la ciudad porque eso es como saliendo hacia el sur, hay un tramo que si es, son solo curvas, solo curvas rico, pues para los que les gusta sus curvas, les gusta candelear, es chévere, tiene mucha percusión con las mulas, hay una curva muy ancha y uno tiene que desviarse a la izquierda, si a la izquierda hay como una bajadita que es de trocha, tienen peces la trocha, hay peces que son pavimentados y otros peces que son trocha, pero realmente la trocha subiendo son como más o menos, ponle 40 minutos, pues en las motos de nosotros que nosotros veníamos en deportivas, pues obviamente sufre un poquito más la moto. Llegamos a este sitio que se llama la tienda de la 80, al igual, ustedes para llegar es muy fácil porque le empiezan a preguntar a la gente y a la gente de las casitas, de los perros, de las motos y ellos les van dando todas las indicaciones, y nada, vamos a esperar, vamos para arriba en la casa en el aire y ya nos vemos, uh. Bueno, el niño que nos iba a llevar en caballo, el papá nos lo dejó, quién sabe por qué, y ahora, con esta caballada, esa barrigota, que le da pereza subir 40 minutos, oye, estoy muriendo. Fíjense, cariños. ¡Lumbo a la casa en el aire, cariño! Siempre es una subida como de 20 minuticos más o menos, y seguimos. Ya nos vemos en la casa en el aire, muchachos. Buena aventura. Aquí llegamos a la primera actividad de la casa en el aire, que es un canopy, para poder llegar hasta la casa en el aire, o hay otra segunda opción, que pueden seguir caminando. Pero obviamente, pues si vienen acá hasta la casa en el aire, pues la idea es tirarse por el canopy para llegar. Obviamente, pues el camino es mucho más largo, y pues la idea es disfrutar del paisaje tan espectacular que se ve acá. Entonces, bueno, aquí los dejo. Sí, me caí, marica, me caí. Bueno, muchachos, nos fuimos, todo por manaventura. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya la tenemos! ¡Bien! ¡Te quedaste rollo! ¡Bien! 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 Muchachos, definitivamente este es un sitio que tienen que conocer es majestuoso, es espectacular, es único, el paisaje es increíble vean esa montaña que tenemos acá al fondo vean ese paisaje tan divino en el canopi o en la hamaca, pasar la tarde a hamaca con este paisaje es espectacular muchachos y aqui estamos ya en otra atracción de la casa en el aire que es el en un coste de 30 mil pesos por persona son mas o menos 15 minutos pero pues obviamente si vienen entre semana o no hay mucha gente pues se pueden parchar mas rato en las hamacas es tranqui, es relax, es un destino imperdible muchachos, muchachos, muchachos si les gustan mis videos suscríbanse denle like y compartan que estare haciendo muchas 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 mas locuras estare grabando muchos sitios super espectaculares como este que es la casa en el aire en Avejorral que queda mas o menos a dos horas de Medellin pasando por una trocha pavimentada muchas cosas pero hay muchos sitios espectaculares por conocer por acá hay unos paisajes espectaculares muy lindos valió la pena la caminada todo por la foto todo por el video todo porque ustedes conozcan un sitio diferente todo porque me sigan apoyando y todo porque amo viajar, nos encanta viajar si ustedes siguen mi canal y siguen mis locuras es porque les encanta viajar porque les encanta conocer sitios diferentes y nada muchachos muchas gracias por seguirme y nada seguiremos haciendo cosas espectaculares un saludo Manaventura mira el degenerado de tu paisano como te goza bueno muchachos como es que se llama esto gay? se llama fiambre porque está gozando a su paisano yo no, estoy gozando la cara de este bobo como te mira jajaja 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 bueno muchachos que digo nuestro fiambre vamos a ver que nos traen de almuerzo ahorita este es el almuerzo de 12 mil pesos vamos a ver que trae bueno pues esta melo trae pollo arroz ensalada un poquitico un poquitico de papita y platanito jajaja entonces muchachos ahora estamos almorzando con esta vista de aca como si para el caso ya 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 ¡Hola! ¡Hola Laura! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá el gay de Manu Se creen casano Se creen casano en Raleado Estamos de nuestra casa Estamos en el aire ¿Qué es? Estamos marchados, relajados Saca con el hermano Muchachos, muchachos Y en esta casa ustedes Obviamente pueden pasar la noche Esto es hospedaje Tienen acá la cocina Obviamente como les recuerdo tienen que traer para cocinar Porque acá no venden absolutamente nada Están las camitas Arriba hay una Acá hay otra Arriba un balconcito Y vean Este es el comedor Este es mi comedor con esta vista espectacular Que tenemos acá Y acá van a encontrar Vean esta Una tina El bañito Ah, ese es un gay Pero esto sería muy rico No pasar la noche acá Las escaleras Al segundo piso Y encontramos Y encontramos otro Aquí El baje En la tina El baje El baje El cero El baje ¡Suscríbete al canal! Antioquia, aparte de la piedra del Peñol, hay más sitios turísticos, hay más cosas por conocer en Antioquia, hay más diversidad, hay más parques, hay más locura, hay más diversión, entonces no se lo pierdan que este estudio va a estar súper chévere y nada, entonces nos vamos a tirar desde un péndulo y vamos a caer acá en este sitio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!